Jesús, en vos confío Jesús, en vos confío Mi vida, misericordia En vos confío En vos confío Jesús, en vos confío Jesús, en vos confío Mi vida, misericordia En vos confío En vos confío En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Puesto de su presencia, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor Jesucristo, ten piedad. Señor Jesucristo, ten piedad. Gloria, 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 gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celeste. Eres cordero de Dios, hijo del Padre, tú nos perdonas y salvas, no ofences tu amor. Tu solo Santo y Señor, tu Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Dios de misericordia infinita, que te animas la fe de tu pueblo santo, con la celebración de la fiesta pascual, aumenta a nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos mejor el sentido del bautismo que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha reengendrado y de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y prodigios en medio del pueblo. Todos los creyentes solían reunirse por común acuerdo en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente lo tenía en gran estima. El número de hombres y mujeres que creían en el Señor iban creciendo de día en día hasta el punto de que tenían que sacar en literas y camiñas a los enfermos y ponerlos en las plazas, para que, cuando Pedro pasara, al menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén y llevaba a los enfermos y a los atormentados por espíritus malignos, y todos quedaban curados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La misericordia del Señor es eterna, aleluya. La misericordia del Señor es eterna, aleluya. Diga a la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga a la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La misericordia del Señor es eterna, aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La misericordia del Señor es eterna, aleluya. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Que Dios, desde su templo, nos bendiga. Que el Señor, nuestro Dios, nos ilumine. La misericordia del Señor es eterna, aleluya. Lectura del libro del Apocalipse del apóstol San Juan. Yo, Juan, hermano y compañero de ustedes en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba desterrado en la isla de Patmos, por haber predicado la palabra de Dios y haber dado testimonio de Jesús. Un domingo, caí en éctasis y oí a mi espalda una voz potente, como de tropeta, que decía, Escribe en un libro lo que veas y envíalo a las siete comunidades cristianas de Asia. Me volví para ver quién me hablaba y al volverme vi siete lámparas de oro y en medio de ellas un hombre vestido de larga túnica, ceñida a la altura del pecho con una franja de oro. Al contemplarlo, caía a sus pies como muerto, pero él, poniendo sobre mí la mano derecha, me dijo, No temas, yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto y ahora, como ves, estoy vivo por los siglos de los siglos. Yo tengo las llaves de la muerte y del más allá. Escribe lo que has visto, tanto sobre las cosas que están sucediendo como sobre las que sucederán después. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tomás, tú crees porque me has visto. Dichoso lo que creen sin haberme visto, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerrada las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús de medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús, La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, Reciban al Espíritu Santo. Reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y a los otros discípulos le decían, Hemos visto al Señor. Pero él les contestó, Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, Tú crees, porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas, para que ustedes crean, que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el texto que acabamos de escuchar, viene de alguna manera a resumir, las razones, por las que San Juan escribió este Evangelio. Sobre todo, el último versículo, que quisiera comentar, brevemente por cierto, cuando dice, se escribieron estas cosas, ¿para qué? Para que crean, que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo, tengan vida en su nombre. Entonces, esa es la finalidad del Evangelio. Ahí entendemos mejor, todos los pasajes, que Juan va desarrollando. Todo es para creer, que Jesús, es el Mesías, es el Hijo de Dios, y creyendo, tengamos vida eterna. Como ven, el objetivo, del Evangelio, está al final, en el capítulo 20. Pero es el que viene a iluminar, todos los demás capítulos, del Evangelio. creer que Jesús, es el Hijo de Dios, el Mesías. De hecho, este Evangelio, de San Juan, fue escrito, por los años 90, después de Cristo. Y de alguna manera, refleja, lo que la comunidad vivía. Las dificultades, por las que atravesaban. Entonces, el Evangelio, viene a iluminar, a hacer comprender, qué pasa, cuando una comunidad, no tiene a Jesús. ¿Qué sucede? Pues hay miedo. Se encierran. Cambio, cuando llega Jesús, está presente Jesús, hay paz, hay alegría, hay confianza. También la misma actitud, de Tomás, es importantísima. Claro, siempre se ha dicho, Tomás del incrédulo, y nos quedamos ahí. Pero, hay que reflexionar, un poco más. no es que Tomás, les dice, me engañaron, están equivocados, no, sino que él dice, si es que yo, personalmente, no veo en sus manos la señal, si es que yo no meto mi dedo, nos da agujeros, pues, no creeré. Esa es la invitación a tener una experiencia personal de Jesús. Yo digo, no basta lo que los catequistas nos han enseñado, ni lo que los sacerdotes o los predicadores nos dicen, no basta lo que hemos aprendido en la familia, o en la iglesia, en todas partes, no es suficiente. Necesitamos de algo más profundo, encontrarnos con Jesús, experimentar su presencia, reconocerlo en nuestra vida. Y ahí sí, entonces, nuestra fe, es firme, inamovible, indestructible. Esa es la invitación. Lógicamente, ya, en los años 90, pues, muchos de los testigos ya no estaban. Entonces, ahí se entiende también esas expresiones bellísimas, dirigidas a Tomás. Tomás, ¿por qué crees? Porque has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Y eso es también para nosotros. Dichosos porque creemos en Jesús, aunque no lo hayamos visto. ¿Y creer en qué? Voy al último verso. Creer que Jesús es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, para que creyendo en Él tengamos vida, eterna, vida en su nombre. Queridos hermanos, esta es la invitación, a tener una fe profunda, una experiencia personal de Jesús, descubrirlo a Él. De tal manera que, no seamos cristianos por tradición, sino cristianos por convicción. Porque estamos convencidos de que Cristo ha resucitado, y Él habita, está presente entre nosotros. Pidamos al Señor, que nos ayude a descubrirlo, para que nuestra fe, sea firme, y que ningún viento, ninguna tormenta, ninguna cosa, lo eche por tierra. Vamos a renovar nuestra fe, en el Padre, misericordioso, en Jesucristo, su Hijo amado, en el Espíritu Santo, que nos guía. ¿Creen ustedes en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, que nació de María Santísima, padeció, murió y resucitó por nosotros? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en esta Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos, y en la vida eterna? Sí, creo. Hermanos, esta es nuestra fe, una fe en Jesús, esa fe que nos lleva a experimentarlo, dentro de nuestra vida, en la comunidad, ahí en la Iglesia, ahí está Jesús. Y ahora vamos a orar, y lo hacemos también como comunidad, vamos a orar, y orar para que el Señor conceda todas las gracias que necesitan tantas personas que están atravesando momentos complicados. Orar por la paz en el mundo, por esas guerras inhumanas, orar pues por tantos niños que no han nacido, por tantos jóvenes desorientadas, por tantas mujeres maltratadas, por tantos ancianos tratados como cosas. Hay mucho que orar. Todo eso te pedimos Padre, en nombre de Jesús, quien vive contigo, por los siglos de los siglos. Amén. Fue. Padre Santo, esta oración. Indignos te ofrecemos a ti, Señor. Todos los que estamos aquí junto al altar Por los que ya descansan en santa paz Recibe, oh Padre Santo, esta oración Dignos te ofrecemos a ti, Señor Oren hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Recibe, Señor, en tu bondad las ofrendas de tu pueblo Para que renovado por la confesión de tu nombre Y por el bautismo alcance de eterna bienaventuranza Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación Glorificarte siempre, Señor Pero más que nunca en este tiempo En que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado Porque eres el verdadero Cordero Que quitó el pecado del mundo Muriendo destruyó nuestra muerte Y resucitando restauró la vida Por eso con esta fusión de gozo pascual El mundo entero se desborda de alegría Y también los coros celestiales Los ángeles y los arcángeles Cantan sin cesar el himno de tu gloria Santo, santo, santo Santo es el Señor El cielo y la tierra Están llenos de ti Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la fusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo Y la sangre de Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado A su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Y reunida aquí en el domingo Díen que Cristo ha vencido a la muerte Y nos ha hecho partícipes De su vida inmortal Y con el Papa Francisco Conmigo indigno siervo tuyo Con mi hermano Gerardo Y todos los pastores Que cuide tu pueblo Lleva a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así como haría La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por ti Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Renovando nuestra fe En Jesucristo El Mesías El Hijo de Dios Dirijámonos al Padre Con sus propias palabras Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concederé la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con su espíritu Démonos fraternalmente La paz El pecado del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros De Dios De Dios Te quitas El pecado del mundo Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los llamados A este banquete Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme A la noche Ser de aquel día El primero De la semana Los discípulos Reunidos Con las puertas cerradas El beso Entró Jesús Se puso En medio Y me dijo Pasa vosotros Como el Padre Me ha enviado Así os envió tú Así os envió tú Así os envió tú Oremos Pasa vosotros Son bienaventurados Son bienaventurados Los que crean Sin haber visto Los que crean Sin haber visto Pasa vosotros Oremos Oremos Dios Todopoderoso Concédenos que la gracia recibida en este sacramento pascual Permanezca Permanezca siempre en nuestros corazones Amén Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor esté con ustedes Y con su Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén En el nombre del Señor Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Amén 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 ¡Gracias!